Sonido B-B-B-B-Bosto Hasta Santa María Nativitas Nativilocos 13 Báilale Y goza Sonido B-Bosto como siempre contigo Adictos a las cabinas Pagos Gasper Los Cuba Azul 7 Guadalupe Cachipuricense Barrio Ay, ay, ay Qué cosa Próximo 23 es la Juana de las Manzanas El maniático y sonido B-Bosto Sin verte yo estagueé Escúchalo Porque tú has pedido yo casuagué Que venga, que venga, que venga Pazador Que venga, que venga, que venga, que venga Santa Cruzitos, hijos maniáticos S S S S Nenitas de la Ocho Son los agaritos forever, horros sonineros, carnalitos forever como digo, sonido Buston Todos mis sueños, todos los dios al barrio San Nicolás Guadalupe presente Madna Roger, carraneros de la Rusia Todos mis sueños, si has mandado mis sentimientos ¿Qué cosa? Santa Cruz Payos Locos Patro Locos presente Cotico Pozo Parry Maniecos Borrios William Impacto Fantasveros Onachola Cruz T4 NR Huesos Locos Chicos Escandalosos Y el Yaco Buenas noches Sorpresa desde Después encamina sonido Leo Viene sonido Mr. Callejero ¡Órale! Después de sonido Leo Viene sonido Mr. Callejero ¡Vámonos! ¡Que venga, que venga, que venga! ¡Que venga sabor! Sonido motion Escúchalo Mr. Chucky No quiero vino tampoco cerveza Solo quiero un saludo Para mi hermosa princesa Sofi de mis amores ¡Te quiero, te amo! ¡Bostonazo chicos! ¡Vámonos! 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 Escuadrón 699 ¡Vámonos! ¡Vámonos! Para Dani Y los que faltaron Sonido motion Ya llegó la banda Ya llegó la banda más sabrosa Desde Guadalupe Cachín El sabor Vamos ganando Los canciones El Sur 7 de Guadalupe, Gachín, 1929, hasta 2016, la banda de Atayo, puros cuates, siempre con sonido, para Fernanda de los Niños de Cristo, vámonos, te amo de Cuca, trafiendo forever contigo vos, y yo esta gay, erros mushy, pequeños desmadres pues son locos, carrolleros de la Rusia, y la soledad me marcha, hasta acá se van a ser famosos, eh, malditos bugs, niños fantásticos, 10 vitalas, rayas, todos los pibos de la soledad de San Miguel Abrol, y empieza a sangrar, escuadrón, chicos, va a ser, loco enamorado, un chamangos, y un bien de los chichichichichichichones, y, se me peguen morir, todos los chichichichichichones, todos los chichichichichones, gauz de los sueños,쳐、 son mi sentimiento, gauz de los ubi, linda de los suds, Malditos, gauz de los límites, ¡Cauz de los por ¡Vamos! Y mi compadre Mácer Boy que viene en camino Estuvo presente con nosotros Desde Puebla, capital La banda Carroñeros de la Rusia Gracias compadre Sonido Leo Que Dios te bendiga hermano Buen camino a casa Y toda la banda Que está festejando su aniversario Todos los huesos locos Gracias felicidades hermanos Que Dios los bendiga siempre Buenas noches Quedan con ustedes Sonido Mr. Chucky Ahí está Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.